¿Ya conocías la historia del dedo grosero? En el mundo de hoy, el gesto del dedo grosero es conocido y reconocido en todo el mundo como una expresión de desdén y descontento. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de este controvertido gesto? Acompáñanos en un emocionante viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante historia detrás del dedo grosero. Nuestro viaje comienza en la antigua Roma, donde este gesto ofensivo tenía un significado muy diferente. Se cree que los gladiadores lo usaban como una forma de desafío hacia sus oponentes y, en ocasiones, como una señal de rendición. A medida que el imperio romano se desvanecía, el gesto perdió su significado original y se convirtió en un símbolo de burla. A lo largo de los siglos, el gesto del dedo grosero evolucionó y se extendió por todo el mundo. Desde las cortes medievales hasta la Revolución Francesa, esta señal de desprecio se convirtió en un símbolo de rebelión contra la autoridad y la opresión. A medida que la cultura popular se expandía, el dedo grosero encontró su lugar en el teatro, el cine y la música, convirtiéndose en un medio de expresión icónico. La curiosa historia detrás del insulto del «dedo medio», pocos saben que este gesto apareció durante la guerra de «1337» a «1453» entre franceses y británicos. Antes de la batalla de Crecy, norte de Francia, Felipe VI de Francia, ordenó a sus caballeros cortar el dedo medio de la mano de todos los ingleses que serían atrapados después de la victoria, para que nunca pudieran volver a usar el arco. Después de la batalla, los victoriosos ingleses triunfaron, mostraron al francés cautivo su dedo medio como símbolo de victoria. Buena parte de las fuerzas inglesas eran arqueros, eran amenazados con que se les cortaría el dedo índice y el del medio a para que no pudieran usar nunca más esa arma. Sin embargo, la batalla la perdieron los franceses. Tras la victoria, fueron los ingleses quienes se mofaron de los franceses enseñándoles el dedo índice y el medio, señal que se popularizó. Con la llegada de la era moderna, el gesto del dedo grosero ha encontrado su camino en la comunicación cotidiana. En la actualidad, es un símbolo omnipresente en la cultura popular y se ha integrado en las redes sociales y la comunicación digital. A pesar de su pasado turbulento, el gesto del dedo grosero sigue siendo un recordatorio poderoso de la lucha por la libertad de expresión y la resistencia contra la opresión. Así que la próxima vez que te encuentres realizando el gesto del dedo grosero, recuerda su rica historia y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es un recordatorio de la capacidad de la humanidad para transformar y reinterpretar los símbolos a lo largo de la historia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el pasado del dedo grosero. Desde sus inicios en la antigua Roma hasta su lugar en la cultura moderna, el dedo grosero ha dejado su huella en la historia de la humanidad. Sintoniza la próxima vez para seguir explorando los fascinantes orígenes de los símbolos que nos rodean.